Hola, yo soy Lucas Uveje y hoy te voy a enseñar una receta que a los niños encantan y que hacemos mucho en Brasil, que es un bocadito de calabaza. Para empezar, entonces, vamos a elegir una calabaza. Hay varios países que tienen calabazas distintas. Usted va a elegir una que no tenga mucha humedad, que no tenga mucho el agua y que sea dulce. Y de preferencia también que el color sea bien naranja. Entonces, puede elegir la calidad que haya en su país. Entonces, vamos a sacar la cáscara y las semillas de la calabaza. Vamos a cortar en trozos y vamos a poner en una olla. Acá ya tengo 700 gramos de calabaza. Después, vamos a agregar 200 gramos del agua y después vamos a agregar especias. Acá en las especias, usted puede agregar la que usted guste. Y si usted no gusta, puede sacarla. Entonces, acá yo tengo esta pimienta de olor. Puse también clavos de olor y también puse canela. Entonces, llevo todo eso al fuego y vamos a dejar hasta que esté blanda. Hasta que esté así como desmanchando. Después de eso, vamos a sacar del fuego. Yo saco en este momento las especias que ya salió el aroma, ahí en nuestro dulce. Y vamos con un tenedor a apretar bien, hacer como si fuera un puré. Si usted tiene como la herramienta de hacer puré, también se puede hacer con eso. Si no, con un tenedor se queda bien también. Entonces, vamos a apretar bien hasta que se forme un puré. Después vamos a poner este puré nuevamente en la olla. Y ahora vamos a agregar los otros ingredientes. Entonces, vamos a agregar 300 gramos de azúcar. En este caso, yo puse el azúcar de merara, pero usted puede poner el azúcar que quieras. Puede ser el azúcar cristal, refinado, sin problema ninguno. Después voy a agregar jugo de un limón. Vamos a poner una pizca de la sal. Y también acá 100 gramos de coco rallado fresco. El coco rallado es opcional. Si usted quiere calabaza con coco, perfecto. Si no te gusta, puede sacar el coco sin problema ninguno. Y vamos a mezclar bien y vamos a llevar nuevamente al fuego hasta obtener el punto del bocadito, ¿sí? Del dulce. Entonces, lo que pasa es así. Si usted quiere ahí, como si fuera una mermelada para usted poner en su pan, en su tostada. Entonces, usted puede sacar un poco antes del fuego. Pero si quiere dejar en un punto que, como yo voy a hacerlo, que es un punto que por fuera, él va a quedar con una cáscara, ¿sí? Y adentro va a quedar con cremosidad. Entonces, tiene que sacar en este punto que el dulce empieza a se despegar del fondo de la olla. Entonces, este punto que es brillante y también que se despega del fondo, es el punto que vamos a sacar. Después de eso, yo voy a hacer ahora el formato de los bocaditos. Para hacer el formato de los bocaditos, yo voy a utilizar dos cucharas. Pero usted también puede hacer de otros, si quieres, por ejemplo, puede poner todo en un molde y después cortar trozos, por ejemplo, sin problema ninguno. Entonces, yo voy a hacer con dos cucharas y voy a poner arriba acá de una silicona o puede ser de un papel manteca, puede ser de un papel aluminio, sin problema ninguno. Vamos a hacer el formato de los bocaditos y después voy a poner arriba para la decoración un poco de coco rallado, pero en este caso seco, ¿sí? No puedo poner el coco fresco ahora porque si no se daña muy rápido. Entonces, vamos a poner el coco arriba para la decoración y vamos a dejar secar. El proceso de secaje es así como mínimo un día, de uno hasta cuatro días. Va a depender del punto que usted sacó del fuego y también la humedad que haya ahí a donde usted está. Entonces, usted también puede poner en el sol, ¿sí? Porque el sol se deshidrata más rápido. Si a donde usted está tiene el sol, puede poner en el sol que ahí se queda mejor, ¿sí? Pero vamos a dejar secar hasta obtener una cáscara. Después de eso, vamos a sacarlo y vamos a guardar. Él tiene más o menos la durabilidad de unos 30 días fuera de la nevera, pero usted también puede guardar en la nevera. Y el punto se queda así, como una cáscara envuelta de él y adentro se queda con cremosidad. Este bocadito es así muy sabroso, muy rico y tengo certeza que si usted no conoce, haga, haga en su casa que los chicos, los niños van a gustar mucho. Puede ser, usted puede vender por kilo o también puede vender, poner así para decoración de la mesa de gulosinas, por ejemplo. O sea, puede ser para varias ocasiones. Y usted, ¿gustó de este video? Si gustó, entonces me deje un mensaje acá abajo y ponga un gusto. Y también, si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo para no perder ninguna cosa, ningún video nuevo acá. Toda la semana tenemos videos nuevos. Y fuera de eso, también tengo una sorpresita para usted. Tenemos vacantes en nuestro grupo de WhatsApp para recibir las informaciones. Todas las semanas tenemos videos nuevos. Entonces, acá abajo en la descripción hay un enlace y por ahí usted puede entrar en mi grupo de WhatsApp y por allá recibir recetas, e-books, o sea, todas las informaciones nuevas que tenemos toda la semana para usted.